El proceso electoral ha sido un proceso largo de cuatro meses y el resultado de ello se ha llegado ya pues a las elecciones que era el día de ayer, 6 de septiembre, en las cuales han participado seis candidatos. Bueno, el desarrollo de las elecciones netamente del día domingo se ha llegado con total normalidad, con algunos contratiempos en el sentido de la instalación de las mesas nomás porque los domingos de mesa no han llegado a tiempo y algunos no llegaron. En ese sentido creo que hemos tenido algunas dificultades, pero agradecer la presencia de la Policía Nacional que nos ha dado todo el apoyo necesario, la custodia del orden, inclusive del fiscal Vigo que estuvo presente para hacer la veracidad del proceso en la forma transparente que se dé y bajo el marco legal. Yo creo que se ha llegado a un buen término. Hay un resultado que ya prácticamente todos conocen que ganó la lista C con cuatro puntos de diferencia frente al candidato de... Fuerza Comuna de Sur. ¿Hay posibilidad de una segunda vuelta? Bueno, esa es la opinión que se está advirtiendo por parte del funcionario de la OMP, pero eso todavía está pendiente porque tenemos que tener un documento oficial de ellos. ¿Hasta cuándo tendría que definirse en todo caso, señora Tagnan? Bueno, eso se estuviera definiendo en el transcurso de estos tres días porque hay tres días para impugnación a los resultados, reclamos que podría haber por parte de los perdedores, como siempre sucede. Este proceso electoral, señora Tagnan, ¿bajo qué marco jurídico de la ley de elecciones se ha llevado este proceso? Bueno, la ley general de centros poblados, la 28.440, que regula todo este proceso, y este proceso es conducido por la municipalidad mismo a nivel de centros poblados, ¿no? ¿Es válido el voto general? Pero tenemos el apoyo de la OMP, en este caso, que nos viene asesorando en todo el proceso electoral, ¿no? Bueno, según los conocedores de este tema, los abogados, ¿no?, que conocen más este tema, mencionan que es válido según, ¿no?, con un margen de diferencia sea mínimo, ¿no? Entonces no habría una segunda vuelta. Muy posible que no hubiese la segunda vuelta, pero, como te digo, esperamos todavía una opinión favorable o desfavorable de parte de la oficina. ¿No hubo votos golondrinos? ¿Ha habido una revisión muy excesiva de los sufragantes? Bueno, ha habido reclamos de los votos golondrinos, inclusive ellos mencionaron, los perroneros mismos mencionaron que los conocen. Y cuando se llegó a un acuerdo mutuo con los candidatos, se presentó un perronero legal preguntando, ¿y cómo vamos a conocer a los votos golondrinos, no?, lo que ha ocasionado prácticamente una risa de todo el público en ese momento. Inclusive querían anular estas elecciones, ¿no?, salvo que ellos asumieran los gastos de todo este proceso. Ahí está el gasto, don Atenan. ¿Cuántos partidos políticos han participado en los contiendidos electorales? Bueno, son seis partidos políticos que han participado en esta oportunidad, ¿no?, y yo creo que el resultado, los demás están contentos con el resultado. ¿Una aproximada de cuántos electores? Bueno, 2.251 electores que han participado. Luego de este proceso, ¿qué otro centro poblado más va a vivir? Bueno, tenemos el proceso electoral de Pampermosa el día 27 de este mes, en donde también vamos a participar, y esperamos que la OMP, la Policía Nacional nos dé respaldo y nos dé el apoyo necesario, ¿no?